Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj, que merezca recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte mi presencia, se me calma el corazón. Porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, pone el gol de mi camino. Nosotros somos la nueva generación de caprales, gachas, cifras, once años, bailar, con nación, magia, psicóloga y miembros. La Jorts, la Jorts para los que se van a bautizar, por favor, los amigos de Jorts. Bueno, vamos a hacer la pregunta a los bautizados. Según a lo que respondan, van a recibir chicotazo fuerte o se las perdonan. Tienen que hacer un paso caporal. Los chicos van a reconocer y las chicas van a reconocer si hicieron los pasos como tienen que ser. La pregunta para Pablo, ¿por qué empezaste a bailar caporales y por qué es los chachas? Porque me gusta la danza, me gusta la música y bueno, mi hermana me metió ahhh. Esto es para ti. ¡Sí, señor! ¿Por qué decidiste ir a la ruta? ¿Por qué acá callan? ¡A la mierda, Santacuna! ¿Por qué, rey? ¡Con silencio! Tienen que escuchar la respuesta. ¡Sí, señor! Porque me gusta de Chiquita y a ti me dieron permiso para bailar. Sofie, un aplauso por favor para Sofie. Sofie, ¿por qué deciste en el caporal y cachal? Bueno, hace mucho tiempo y nada, me contagio de su caporal y lo único que puedo decir, 3, 2, 1, ¡como cachal y uno! ¡Gracias! La última noche pasaré contigo y será el final. Pero el último momento que vamos a cambiar, te perdonaré. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de Nahuel. Nahuel, ¿por qué deciste nada para comprarle cachas? Nada. A mí me gustó porque... Pasaba por la Pachamón, lo veía así y era el único que me interesaba, el caporal. ¡Gracias! 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 Viene de Buenos Aires, ahora sí carajo, cago Bueno, vamos a dar un poco de información A preguntar a Brian, ¿Por qué decidiste entrar a los caporales Hachas? Porque me pareció un nuevo desafío ¿Convence la respuesta? Los pasos son otro nivel, la verdad Es que a Franco no le salen ya Franco pasa después de sí No le salen ya Para más comodidad Este es el ritmo del caporal ¡Fuerza! ¡Arco! 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 La Pantera Negra y los Hachas Hacé lo que te enseñe, no me hagas que quede mal Ese es mi discípulo, que saca su mochillo Tranquilo, tranquilo Jack Parra ¿Por qué decidiste entrar a los caporales Hachas? Me vio a mi, por eso ¿Vio una luz? ¿Vio una luz? Eligente que logras Un poco de Saya Sigan bailando Sigan gozando Con este ritmo Sigan bailando Sigan gozando ¡Falsa, falsa! ¡Falsa, falsa! ¡Falsa, falsa! ¡Falsa, falsa! ¡Falsa, falsa! ¡Falsa, falsa! Me quería bailar en Hachas hace un par de años Pero bueno, no se dio la posibilidad ¿Por qué? Se dio la posibilidad Y bueno, y ahora Me invitó, bueno Rondina Fuchani ¿Dónde estás? Que no vino Me invito a bailar Y nada, me encantó el grupo Súper agradecida Porque la bienvenida Fue súper agradable Ahora es agradable Ahora ya me sigo repitiendo ¡Ven! ¡Eso es una respuesta, boludo! ¡1, 2, 1! ¡Ven! 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 Bheiten, sesamorales ¡Y es! ¡Almeria! ¡Los chicos de la vida! ¡Locas! ¡Locas! Ayer me dijeron Que de besan cuando Te arrojas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho más Si lo hubieras hecho más Acá el DJ dice que los oficiales están tomando mucho La heladera está pura en Mirnov No sé Alcoholemia Alcoholemia Menos mal que vinimos en combi La pregunta fue a Romy Romy ¿Por qué decidiste bailar en los capareles de Hachas? Mis amigas pensaban empezar a una fiesta y bueno, empezaba a bailar Pensaban a Bolivia No sé cómo te dices ¿Comence la respuesta? ¡No! Venía a bailar con las posteritas Como que acá te van a dar Vamos Romy Vamos Romy Más grande más que el paro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor porque sin ti a la misma ¡Epa! 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 ¡Para Rovi! ¡Transparentemente vega! ¡Pura! ¡Para Rovi! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡No se asoma! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! ¡Aquí está el doctor! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! ¿Dónde están las defensas? ¡Víctor! ¿Están listos? ¿Estamos para desmastigar? ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! Vamos a hacer una pregunta a nuestro compañero Víctor que ya hace un montón de años desde el 2017 estuvo en concursos así que vamos a hacer una pregunta ¿Por qué no trajiste disfraz en esta fecha importante? ¡Por Coya! ¡Campurales Hacha! ¡No es excusa! ¡No es excusa! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! ¡Campurales Hacha! Hay que darles para que el próximo año se acuerde de su disfraz ¡Campurales Hacha! 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 Bueno, ahora cumpleaños entre todos, a la cuenta de tres, feliz cumpleaños, una, dos, tres. ¡Que lo cumpla, feliz! 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 Ahora sí, gracias. Vamos a partir de la torta que hizo muy amablemente nuestra compañera fraterna bailarina Jimena Quispe. Con sus hermosas manos le hizo una rey linda torta y le agradezco un montón. Todas las fraternidades le agradecen las palabras, Jimena. Gracias, por lo tanto. Nada. Ojalá le guste la torta y nada. Coma. Bueno, ahí la vamos a cortar y la vamos a probar. Deliciosa. Vamos a llevar entre las chicas. Vamos a cortar y vamos a comer un poquito. Es hermoso. Despertar y vamos a cortar. Despertar y vamos a cuidar. Despertar. ¡Gracias! ¡Gracias!